La actividad contó con la presencia de varias autoridades y personalidades de la provincia, entre ellas el director de Distrito 0304, José Alberto Herrera Arias, la gobernadora Ángela Yadira Valls, el diputado Julito Fulcar, Esteban Figuereo García, director regional surcentral, Luis Sánchez, subdirector de la regional 0304, y el presidente de la ADP, Bani Matanzas, Gregorio Ibar. En el acto, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Agneri Tejeda, directora del Centro Manuel de Jesús Pereyó, y la gobernadora Ángela Yadira Valls, durante su intervención, exhortó a los estudiantes a no desmayar. Nosotros solo le vamos a exhortar a que no desmayen, a que recuerden, niños, que el futuro de ustedes depende de ustedes, que cuanto más hoja tienen para la izquierda, más amplio será su conocimiento. Y a los profesores, a que realmente tenemos un compromiso con esos niños al frente de nosotros. Y es de saber que algo, como hasta ahora, ha sido el norte de la educación de la provincia de Arabia. Luis Sánchez, quien estaba en representación del director regional de educación, destacó la importancia del lema de este año, Aprendamos Juntos. En este lema que decimos, Aprendamos Juntos, y que en aquellos tiempos decía Juan Jacobo Rosó, que vamos en su gran obra por un contrato social, y verdaderamente es un contrato social que tenemos, que tenemos niños, maestros, padres y madres en sociedad en sentido general, es un gran compromiso, un contrato compromiso para que tengamos una educación de calidad y para que tengamos más temprano que tarde ciudadanos y ciudadanas que puedan mejorar la calidad de la vida de nuestro país en democracia. Durante la actividad, también intervino Yesenia Amador, en representación de la Asociación de Padres, Madres y Estudiantes, y Dilenia Soto, en nombre del estudiantado. Quiero decirles que estamos felices por el inicio de este nuevo año escolar 2022-2023, con la esperanza de que cada año será mejor que el anterior. Gracias, escuela, gracias por formarnos, gracias por brindar esperanza a esta comunidad. Estudiantes, padres, docentes, aprendamos juntos. Al final, José Alberto Herrera, director del Distrito 0304, durante su intervención, destacó los preparativos que se han realizado para que este año escolar sea exitoso. Tenemos los libros de texto del almacén en el distrito, que a partir del lunes, los directores serán llamados para retirarlos. Pero también, la semana pasada, hicimos entrega de la utilería escolar a todos los directores de primaria, para que sean entregados a nuestros estudiantes. estudiantes, pero todavía aún más, ya los estudiantes, ya están contratados. Es para que las cosas salgan bien y arranquemos con buen pie, y podamos darles a nuestros niños y niñas, jóvenes y adolescentes, una educación de calidad.